En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, ¡se come el mundo! Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhn. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno. Para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre 1 de Mayo y 10 de Agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de... Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995 64 94 88 al 2677 906 al 2676 983 Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Hola, qué tal amigos, cómo están? Qué gusto volvernos a reencontrar en esta nueva temporada de su programa Escenario. Sabemos que nos estuvieron esperando, nosotros también extrañándolos a ustedes. Pero pues aquí estamos, gracias a Dios, para dar inicio a esta segunda parte, a esta segunda temporada de este programa donde desfilan invitados especiales que cada uno de ellos nos cuentan una historia diferente que nos llevan, que nos encaminan a ser cada día mejores. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Vamos entonces en esta ocasión, directamente desde este hermoso parque central de Catamayo. Vamos a conversar con un invitado de lujo, un invitado especial dentro de la música. Está con nosotros nuestro amigo Nelson Masache. Nelson, realmente nos da muchísimo gusto de tenerte acá en nuestro programa Escenario. Bienvenido seas a Catamayo. Cuéntanos de qué parte eres tú, dónde naciste, un poquito de tus primeros pasos, Nelson. Este, muy buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer a todo este equipo de trabajo, donde me están felicitando por mis canciones. Y nada, pues yo vengo de la ciudad de Cariamanga. Y hace dos años que grabé mi primera canción, ahora yo soy el galán y tú la mandarina, y me fui a vivir a Piura. Y ahí me he dedicado a Piura. Bueno, es decir, tú saliste desde Cariamanga, justamente al Perú, por este motivo de la música, en prepararte, en buscar nuevos escenarios, nuevos espacios. Sí, claro. Yo salí por el motivo de hacer conocer mis canciones, donde yo vi que sonaron las radios primero en el Perú. Y me quedé ahí. Pero no es por eso, pues yo soy bien ecuatoriano, bien ecuatoriano. Pero pues después vinieron mis canciones a sonar por parte de Manaví, Machala y todo eso. Nelson, ¿a qué edad tú recuerdas que ya empezaste a cantar, a dar estos primeros pasos dentro de la música? Este no, yo no tenía nada de la música desde niño, nada. Me gustaba hacer juegos, ser alegre, todo eso. Pero yo para lograr caminarme a la música, escribir canciones, es por algo que me pasó. Por un mal amor, como se dice. Y eso fue que me inspiré y seguí en la música, hace dos años. ¿Una mujer, una chica te dejó algo así? Sí, para yo romper con eso de la música mío, fue que me dejó mi mujer. Y eso dolió muchísimo, y eso a lo mejor te llevó quizá, tal vez al alcohol un tiempo. No, nada, me dolió claro bastante, mucho, mucho, pero fui bien parado. Quise caer al alcohol, qué sé yo, pero no. Yo me puse a pensar que esto está mal, y para dar un ejemplo a las demás personas que están saliendo, que pasan cosas, entonces yo comencé a imitar primero la música de Julio Jaramillo. Después vi que no me iba muy bien, hasta que hubo ciertos artistas conocidos que conocí ese tiempo, que me dijeron que podría escribir canciones y escribí esta canción, ahora yo soy el galán y tú la mandarina. Bueno, Julio Jaramillo entonces fue como tu ídolo, ese artista que te motivó, te inspiró para también tú ir cantando poco a poco. Sí, pero la música de Julio Jaramillo fue el que me inspiró a yo seguir adelante, porque usted sabe que es un artista que canta muy hermoso, entonces eso fue el que me inspiró y así fui para adelante. Bueno, háblanos un poquito de tu familia, tienes hermanos, quizá alguien de la familia está, hace música, está relacionado con el arte tal vez. Este, de mi familia no, solo tengo un hermano que pasa en Francia, él sí canta, música de todo, de los demás aquí en Ecuador no, el único es yo. Bueno, ¿y qué experiencias tuviste allá en Perú? ¿Cuántos años estuviste? En el Perú yo estuve dos años, una buena experiencia, agradezco bastante a mis fans que todavía siguen escuchando mi música, dueños de radios, empresarios, sí, una linda experiencia. ¿Tuviste presentaciones? Sí, sí, tuve, gracias a Dios, muchas presentaciones con artistas de acá de Ecuador mismo que los llevaban para allá, y ahí fue que me hice conocer. Nelson, como nos hemos podido dar cuenta, al parecer todas o la mayoría de las canciones están relacionadas con cuando una persona te deja, es decir, con los desamores, ¿no? Sí, claro, o sea, todas las canciones sí creo que todo artista se inspira de lo que ha pasado, de lo que he vivido, entonces yo hago de lo que he vivido, de mi propia carne, y así, y eso es lo que me está llegando a ser conocido por mis canciones. En cuanto a los géneros de la música, ¿estás más centrado en lo que es rockola o otro género? Estoy centrado en la rockola, pero ahora estoy, hice recién hace dos semanas que grabé una cumbia para los inmigrantes, y voy a seguir grabando cumbias. ¿Cómo te llaman en el mundo artístico, Nelson? En el mundo artístico, me dicen el rey de la rockola y el despecho. ¿Y eso te lo puso algún amigo especial, o cómo surgió ese apodo, y cómo te sientes? ¿Te gusta? Bueno, el que me puso, me escriben como el rey de la rockola y el despecho, fue el artista, el finadito Héctor Coe, porque cuando yo comencé a imitar, me llevaron a Manaví, ahí había estado, y entonces nos hicimos amigos, y le digo, ¿cómo le podré poner un nombre artístico? Entonces me dice, ponele el rey de la rockola y el despecho, por haberle contado muchas cosas. ¿Qué significa para ti Héctor? Héctor Cox, para mí, un artista muy, un artista, ¿cómo se dice?, muy sentimental, donde estaba pegado fuerte, y... ¿Aprendiste algunas técnicas de él, tal vez? Sí, claro, él me enseñó mucho cómo vocalizar, cómo presentarme, cómo cuando vaya a grabar los videos, cómo tengo que hacer, sí, mucho de él, por eso hice un cover de él. Bueno, y a propósito, ¿tú te formaste quizá en alguna academia, cursos, o tú te autoeducaste? ¿Cómo ha sido este proceso? Porque uno hay que aprender también para poder proyectarse. Este, hermano, hubiera sido bonito, nada, esto yo no entré a la escuela, ni nada, sino a la criolla, gracias a Dios, todo a la criolla. Después, el que me ha enseñado, también es donde yo grabo, él me ha enseñado, y ahorita ya le he cogido, ya es, para mí, como, ya no es difícil. ¿Y qué tal, cómo está pegando tu música? ¿Cómo has visto? De hecho, hemos, nosotros nos hemos dado cuenta que estás rotando, rodando, ¿no?, en los medios digitales, en los medios de comunicación. ¿Esto es importante para ti, no? Sí, claro, este, para mí es muy importante, al saber que me agregan, me felicitan, sin conocerlos, este, que les gusta mi música, este, sí, estoy muy alegre, y que estoy para adelante, será por lo que escribo, por lo que canto, solamente Dios sabe, y también agradeciendo a todos ustedes y los dueños de radios que ponen mi música. De todas las canciones, quizá hay una, como que especial, la que la llevas más presente, y te gusta, la recuerdas, la sientes más. Sí, la canción que siempre la llevo y la recuerdo, es, este, el Mujeriego, que hice, y también la Mandarina. Quisieras, a lo mejor, no sé si pudieras un pedacito, alguna estrofita, a capela, tal vez, de alguna canción, o de esta, que es la que te gusta más. Claro, pues, o sea, este, que sí puedo. Bueno, esta canción, pues, de la Mandarina suena así, dice. Yo ya no quiero saber nada de ti, fuites falsa, fuites perversa, más creí en tus palabras, pero en cambio me engañaste. Yo ya no quiero saber nada de ti, fuites falsa, fuites perversa, más creí en tus palabras, pero en cambio me engañaste. Está muy bien lo que me hiciste, mentirosa mujer coqueta, te creíste es la buena moza, pero ahora Nelson es un poeta, y a donde quiera y a donde voy, encuentro mujeres afortunadas, ahora a mí me llaman el galán, y tú serás mi mandarina. Ah, bueno, esa es la canción que más me gusta. Ah, bueno, ahí está un poquito de esta hermosa canción, dedicada, especialmente para quién es Nelson, esta canción. Bueno, esta canción es dedicada, pues sí que ya todo el mundo casi lo sabe, para mi ex. Bueno, ahí entonces esa canción, Nelson, y quisiéramos preguntarte en este proyecto de la música, ¿qué papel juega tu familia? Bueno, ya nos hablaste un poco de tus hermanos, quizá quisiera preguntarte, ¿qué es de tu papá, qué es de tu mamá? Quizás sientes su presencia también en estos proyectos que tú das, que tú avanzas, que son importantes para ti. Sí, pero fuera bonito, pues, pero la verdad te cuento que mi madre ya murió cuando yo tenía 20 años, y mi padre murió hace, en la plena pandemia, y él siempre se sentía orgulloso al saber lo que hacía, pero así la vida a Dios se lo llegó, y nosotros vamos atrás. Sin duda, bueno, es un recorrido imparable para todos. Nelson, bueno, durante todo este proceso de grabar las canciones, cuéntanos cómo hiciste, porque aparte del amor, de la dedicación al arte, pues se necesita también el recurso económico, ¿cómo haces, cómo has hecho para poder solventarte y pagar, esto sobre todo de producción, de la elaboración de la música mismo, los estudios de grabación, ¿cómo has hecho? Verás, muchas de las veces, y gracias por preguntarme esto, porque me dieron un comentario de esto, a mí nadie me ha apoyado, yo mismo soy el que me oficio, el empresario pequeñito que mismo me digo, yo mismo, porque yo mismo busco todo, y eso para mí, para yo no estar viendo un manager, otra persona, un empresario, que han querido estar conmigo, me sirvió bastante, porque eso fue un ahorro que yo trabajé, que yo trabajé, y ahora lo vengo a sacar para yo, para grabar mi música. Ah, pues qué bien, en todo caso, es un gran esfuerzo, y esto se lo hace porque uno ama, ¿no?, lo que hace, por el amor al arte, es un sacrificio, y tú crees que el artista se puede vivir de la música. Sí, bueno, pues, antes de la pandemia, para qué, gracias a Dios, tuve unos contratos, donde yo me pude ayudar, y también pude ahorrar, para lo que estamos viviendo ahora, pero ahora, Dios es, sabes que, no nos falla, a ninguno de sus hijos, sigo grabando, porque sí tengo contratos, me salen camaroneros, bananeros, que tienen sus cumpleaños, y con eso me ayudo. ¿Cuál es el mejor momento, escenario, quizá, que, como que más te gusta a ti, quizá un escenario pequeño, donde hay, no sé, una reunión familiar, o quizá un escenario donde hay un público inmenso, ¿dónde te sientes mejor? Bueno, hermano, yo, para decirte la verdad, me siento igual, porque, si hoy estoy en un escenario grande, donde están más compañeros artistas, y mañana estoy acá, es una bendición de Dios, hermano. A propósito, ¿has tenido la oportunidad de compartir escenario con algún colega tuyo, quizá un súper artista, y que te sentiste quizá, como que en ese gran compromiso, alguna experiencia de esas? Sí, este, bueno, en el Perú he tenido la oportunidad con Tony Rosado, no sé si he escuchado, con este, este, este grupo Caricia, este, también, los hermanos Llantén, bueno, yo sí he estado con artistas, como se dice, famosos en el Perú, y aquí en Ecuador, en Santo Domingo, por Manaví, este, en Daule, este, tuve la oportunidad, que paz descanse, este, mi amigo del alma, Héctor Koch, con él, con Pablo Cortés, este, también con Vilmer Soto Mayor, este, tuve la oportunidad también de estar en Morona, Santiago, con Bayron Caicedo, y Gerardo Morán, ese fue lo más, ese fue lo más grande para mí, que me sentí orgulloso, donde, me llamaron por teléfono, que cuánto cobraba, y le digo, ¿quién va a ir ahí? Va a ir Gerardo Morán, y Bayron Caicedo, eso fue lo más hermoso de mi vida. Sin duda alguna, estar con esos grandes de la música, pues, es un privilegio. Bueno, Nelson, ¿qué quisieras decirle, quizá, a los músicos, a la gente que, que quiere, pues, o está dando estos primeros pasos, dentro de la música, y aquellos también, que han caminado, y tienen su recorrido, algún mensaje, que quisieras darles a ellos, o quizá pedirles, tal vez. Este, bueno, yo, para los músicos, que ya, pues, están más adelante, pues, les agradezco, un mundo, en el lugar de, esta chica famosa, María de los Ángeles, que con ella, siempre, chateo, me da muchos ánimos, en mi música, y, en fin, más artistas, conocidos, por ejemplo, artistas que están saliendo, en la música, decirles que no, 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 no desmayan, que sigan adelante, que la música, es hermosa, es hermosa, pero también, así como es hermosa, también, este, es, es dura, pero, que sigan adelante, que yo así comencé, y no me creo un artista famoso, pero, me siento orgulloso, pero, en mi persona, en mi corazón, no, para la sociedad, sino, por lo que, donde quiera que voy, me llaman, él es Nelson Masache, te felicitamos, y eso estoy muy alegre, y el mensaje que les doy, a la juventud, que, hagamos cosas buenas, no les puedo decir más cosas, porque yo también, soy humano, y, y cometo errores, y a las niñas, que están saliendo, que se cuiden, que, hagan caso a su mamita, especialmente, quisiera dar un saludo, a las madres solteras, también, a las niñas jóvenes, porque, en esto de la música, estoy conociendo muchas niñas jóvenes, que les gusta mi música, que, las quiero un mundo, y las quiero un mundo, y también quisiera mandar un saludo, también, para mi modelo, que, es una niña, eh, muy valiente, muy guerrera, que, ella no está poniendo, que, me voy por acá, trabaja excelente, este, y también, gracias al padre, y a su madre, que me la ceden, para ellas, que salgan los videos, y, nada que decirle a ellas, ellas, este, mi niña, eh, Laine, este, que, vamos bien, me estás viendo, como están presentando aquí, y, nada, un saludo muy grande. Bueno, y tu, tu música está, pues, en YouTube, tienes videos colgados, y te pueden seguir, te pueden buscar ahí, ¿no? Sí, este, me pueden seguir, pues, como el rey de la rocola, el despecho, en YouTube, ahí estoy, si quieren bajar la música, bájela nomás, y para mí no hay problema. Tu actual, estás trabajando en algo, actualmente, puntualmente, o, ¿cuál es el proyecto futuro, que, que quieres alcanzar? El futuro que quiero alcanzar, que estoy haciendo, estoy haciendo también, te cuento, me olvidé, por hacer una bachata, pero una, que sea comercial, y trabajando también, trabajo en el comercio, con eso me ayudo. Ah, pues, qué bien, entonces, nada, queremos, este, felicitarte, y aplaudir, ¿no?, tu, tu, tu valentía, después de una vida difícil, que también has tenido, sobre todo en lo sentimental, yo creo que eso también, te ha ayudado a madurar, ¿no?, como ser humano, estos momentos difíciles, estos fracasos, entre comillas, también te han formado, como ser humano, como, y por supuesto, como profesional en la música. Sí, claro, este, yo estoy agradecido también, pues, con todo lo que ha vivido, también, es una experiencia muy grande, y agradeciendo también a mi familia, y a todos los que me rodean. Nelson, hemos visto en uno de tus videos, bueno, algunos de los videos que están colgados en YouTube, la participación de una chiquilla que hace de modelo, háblanos un poquito de esta, de este personaje importante para ti. Bueno, en primer lugar, estoy agradecido, donde están preguntando ella, es una niña de Santa Rosa, donde la conocí por medio de uno que me firmaba los videos, y logramos empatar ahí, y le invité para que sea mi modelo, y se quedó conmigo, porque es una niña que actúa bien, es una niña valiente, guerrera, como le digo yo a ella, y en primer lugar, también agradecer a su mamita, a su papá, donde le dan la oportunidad, para estar conmigo saliendo los videos, Islayne, mira, aquí presente, estoy hablando sobre, lo que tú haces, lo que trabajas, que te están mirando desde acá de Loja, por mis videos. Muy bien Nelson, queremos, bueno, ya prácticamente agradecerte, por habernos acompañado, haber asistido a esta entrevista, gracias por lo que nos has contado, te deseamos muchos éxitos Nelson. De igual manera, para ustedes, yo les agradezco un mundo, y que los quiero mucho, a todos mis seguidores, y que Dios los bendiga, para todos ustedes, y gracias. Gracias a ustedes también amigos, por habernos visto, por habernos acompañado, en este programa escenario, Rostros, que dejan rastros, en esta segunda temporada, esperamos estar cerca, siempre contándoles nuevas experiencias, con cada uno de los invitados, que vienen a ser parte, de este escenario. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa, a esta misma hora, por este mismo canal, que la pasen muy bien. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo, un tratamiento de ortodoncia, en Clínica Dental San Francisco, y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco, doctores, María Tapia López, y Francisco Salazar Bermúdez, odontólogos ortodoncistas, a su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital, y lo último en tecnología, Sistema de Brackets, Damon Kuhl, profesionales de gran trayectoria, y equipamiento moderno, para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo, y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre primero de mayo y 10 de agosto. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz, Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88. Al 2677-906. Al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad. Para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.